De las grandes ligas, un gran mensaje. Por primera vez en Panamá, Sport Power International en NBA. Uno de los equipos más grandes en la historia del baloncesto, que contará sus vivencias y claves de éxito. Podremos disfrutar de una gran presentación, por medio de partidos amistosos, en donde se compartirá con la gente. Organiza, Fundación El Hijo del Carpintero y Panamá Canal de Vida. Patrocinan, Alcaldía Municipal, Cenabis y Policía Nacional. Fecha, 30 de mayo al 4 de junio. Lugar, el IPA, Colegio El Buen Pastor de Mañanitas y Ignacio Quibones.